Ya somos más de mil suscriptores, ¡adentro vídeo! Muy buenos días amigos y amigas, estamos otro día más en Enfoca Dispara, hoy traigo Un vídeo especial para celebrar los mil suscriptores, así que tengo la chuleta aquí preparada Como podéis ver, para no perderme de vídeo y ponerme a hablar, 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 hablar Que pasen las horas y no he terminado el vídeo, ir al grano, ¿de acuerdo? Ante todo quiero pedir disculpas por llevar más de una semana y media sin subir vídeos Pero he estado bastante liado y en bastantes cosas que os quiero comentar Algunos me comentáis en las preguntas, como si me dedico a esta jornada completa Si trabajo 4 horas o trabajo 6 horas, si trabajo 1 hora a la semana En qué estoy haciendo, que suba vídeo martes, que suba vídeo jueves, que suba vídeo lunes, etc. Entonces yo intento acomodar todo a la medida posible poder hacer un vídeo semanal en YouTube Pero a veces se me hace francamente difícil por la falta de tiempo No sé si a vosotros os pasa que resulta que empezáis la semana el lunes y ahí os dais cuenta Y ya es jueves y os falta la mitad de cosas por realizar Así que disculpadme y os quiero dar los motivos por los cuales he tardado en subir vídeos esta vez Vamos a ver la chuleta Chuleta que se me olvida Uno de los principales motivos por los cuales he tardado en subir vídeos esta semana Es porque estoy aumentando portafolio bastante grande a las agencias macro Es decir, llevo ya como 5 o 6 días que no suben a los microstock Todo lo estoy haciendo para agencias macro Quiero abrir esa ventana para poder potenciar las ventas y aumentar los ingresos ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy dejando el micro de lado y ya no estoy haciendo nada para micro? No, el micro no lo puedes cuidar porque el micro ya tiene unos ingresos estables De cual son muy buenos, me gustaría aumentarlos pero quiero que sean estables Entonces lo que estoy haciendo es una sesión a la semana para el microstock Y metiéndole mucha caña a las agencias macro como Addictive o Caban Entonces, ¿qué pasa con las agencias macro? Pues hay que currárselo más, las sesiones son más estilizadas Hay que buscar modelos, hay que buscar lugares Hay que retocar las fotos con su estilo que ellos quieren Y eso implica un poco más de esfuerzo Al mismo tiempo, estas agencias premium que pagan mejor Tú puedes subir 80 fotos y te aprueban 4 solamente Y esas 4 ya son exclusivas para ellos Pero bueno, si caen ventas gordas Como os puedo enseñar continuación en el vídeo Véis que a veces vale la pena Entonces, uno de los principales objetivos a día de hoy es Mantener las ventas de las agencias micro Y aumentar las ventas de las agencias macro Con esto ya puedo conseguir unos ingresos muy buenos al mes Otro de los principales motivos por los que he tardado en subir vídeo Es que he estado buscando otros nuevos tablitas de madera Para poder realizar nuevas fotografías de gastronomía Que me gusta mucho Es algo que a mí me apasiona Entonces la tabla que os he puesto en otros vídeos De cómo la realizo He vuelto a hacer otro re-styling de mis propias tablas Y he conseguido resultados cambiando los tonos Estaba jugando con tonos muy oscuros Pues vamos a darle un tono más primaveral-veraniego Y he conseguido realizar dos tablas No sé si se aprecia bien en el vídeo Dos tablas En el cual puedo mezclar tonos verdes, rojos Aquí tenemos otra Entonces, por ejemplo, si ponemos así No sé si se aprecia bien Tenemos dos tonos ¿Vale? Uno más amarillento y uno más pastel Con esto podemos jugar con otro tipo de fotografía gastronómica En el cual, ya sabéis Podéis ver en el vídeo de abajo Cómo se realicen estas tablas Que son muy fáciles Y esto me ha llevado tiempo pensar Comprar las pinturas Mezclar Espera que seque, etc Empezar a hacer sesiones de este tipo La primera que voy a hacer va a ser de helado Helado de crema de mente y chocolate Y os voy a poner resultados en Instagram Para que lo podáis ver A ver cómo ha quedado y os guste Si os gusta la idea, ya sabéis Podéis hacerla muy fácilmente con mi vídeo tutorial Que lo explico abajo Otros motivos por los cuales también tardan en subir vídeos Es que quiero potenciar mi página web www.enfocadispara.com Para empezar a conseguir clientes finales Que me contraten para hacer fotografía de producto y gastronomía Que es lo que me gusta a mí Y lo que me apasiona O sea, la fotografía publicitaria Entonces, claro Eso conlleva pensar Pensar nuevas estrategias Cómo puedes enfocar el Instagram Etcétera Tengo que hacer un cambio de estrategia en todos los ámbitos Tengo dos Instagrams Y uno lo voy a potenciar para la fotografía de Enfoca Dispara A nivel ventas al público Pero el principal motivo por el cual hago el vídeo de hoy Es que estoy muy agradecido por los mil suscriptores Bueno, ya somos más Creo que antes era un mil cuarenta y dos Estoy muy agradecido por todos vosotros Por los comentarios que me hacéis Son todos respetuosos Son preguntas coherentes Correctas Me respetáis en todo el momento No hay nadie que se haya ido la pinza Diciendo chorradas Ni insultando Ni peleándose Es una comunidad que yo creo que estamos creando Muy poquito a poco Estamos creciendo lentamente Más o menos una media de ocho suscriptores diarios Pero yo prefiero que sea pequeño Que los conozcamos entre todos Y que yo pueda responder a cada uno de vosotros De manera individual Muchos me preguntáis ¿Te molesto si te pregunto algo? Perdón que te incómodo No me molestáis para nada Al contrario Vuestras preguntas me ayudan a mí también para aprender Porque hay cuestiones Que a veces no me las planteo Y con vuestras dudas Me las tengo que plantear Resolverlas Responderlas a vosotros Y al mismo tiempo Me sirve para aprender de mí mismo De mi propia experiencia Me ayuda para refrescar la mente Así que no tengáis miedo de preguntar No tengáis miedo de hablarme Por Instagram Por Facebook Por el canal de Youtube Por email Por donde queráis Por donde os dé la gana Ya veis Hay cuatro maneras de poder comunicarse conmigo Y a día de hoy También estoy muy satisfecho De que he podido responder A cada uno de vosotros De manera parcial Y he intentado dar toda mi opinión Lo más sinceramente posible Así que muchas gracias por todos vosotros Por habernos reunido en mi canal Seguiremos haciendo más vídeos Seguiremos potenciando más vídeos Y por lo tanto Aquí os quiero proponer una cosa Quiero haceros un vídeo De preguntas y respuestas De aquí a dos semanas Entonces El plan que voy a hacer A la de vídeos Va a ser este La semana que viene Haré un vídeo tutorial De Lightroom Pero no para aprender A tocar Lightroom Sino De cómo edito yo las fotos Para poder subir A las agencias macro Porque como tienen unos Estándares de color Distinto a las micro Que son colores muy saturados Y muy brillantes Y las agencias premium Son colores más pasteles Voy a hacer un vídeo muy cortito De cómo edito yo las fotos A día de hoy Y me están dando resultados Para que me acepten más fotos Así Si alguno de vosotros Estáis en Addictive En Offset En Stocks O en lo que sea Lo podéis aplicar un poco Para poder Aumentar las ventas O si no habéis entrado Cómo tenéis que mandar las imágenes Para poder Entrar directamente a estas agencias ¿Vale? Os puede servir mucho Y en la segunda semana Haré el preguntas y respuestas Así que Por favor En los comentarios Hacedlo Sin ningún problema Preguntadme lo que queráis Que en la que dos semanas Haré el vídeo De preguntas y respuestas ¿De acuerdo? Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Compartidlo A todos vuestros amigos A todos los amantes de la fotografía A todos los que quieran ganar un dinero Con el microstock O el macrostock Darle al like al vídeo Si os ha gustado Me podéis seguir en Instagram En Facebook Ya habéis visto Que soy más activo en Instagram Que en Facebook Lo tengo un poco abandonado Me cuesta un poco asimilar Esta red social Instagram lo tengo más al día No olvidéis En suscribiros a mi canal Y en activar la campanita De notificaciones Así sabéis Cuando subo un vídeo Semanalmente Y ya sabéis Cualquier duda La podéis comentar Como he dicho antes Que lo responde lo antes posible Venga amigos Nos vemos la próxima semana Y muchas gracias Por esos suscriptores Que son tan fieles a mi canal Venga hasta luego